Ay, ahí viene mi baby, tan bello, tan lindo mi baby, ahí viene ¿Para qué tú me citaste para acá? Para que conozcas a mi papá ¿Y tu papá vive por aquí? No, mi papá trabaja aquí Oye, pero tú no vive por aquí No, te estoy diciendo que mi papá trabaja aquí, aquí trabaja mi papá Oye, pero aquí bastante restaurante lujoso ¿Cuál es el restaurante de tu papá para decir trabajo con el mar? No, mi papá no tiene ningún local, no ¿Cómo que no quiere? ¿Entonces para qué tú me trajiste para acá? ¿Para qué me trajiste? Para que conozcas a mi papá, para que lo conozcas ¿Y para quién lo voy a conocer? Yo pensé que él trabajaba aquí Porque es tu suegro y quiero que lo conozcas Ay, Dios mío Pero ¿de qué trabaja? ¿De qué trabaja? ¿No sabes? No, sí, él tiene un buen trabajo Gana bastante, gana bastante Uy, sí Uy, amor, por eso es que yo te escogí a ti Sí, es que contigo tengo un futuro espectacular Sí, es que mi papá no va a llegar para vos Uy, eso suena genial Por eso yo quiero que te conozcas a mi papá ¿Pero cuánto gana tu papá? ¿Cuánto? Como 50 dólares ¿50? ¿Y de qué trabaja ese mamá? Mi papá trabaja aquí, por aquí ¿Pero qué trabaja, hija? ¿Qué trabaja? Mi papá es guardián ¿Guardián? Sí De eso es que se lo pasa recolectando O sea, parando los carros, guardando los carros O sea, sí, o sea, cuida, pues, parking, cuida los carros No, es guardián al paro No, 50 dólares ¿Pero qué gana? Mira acá, ¿cuánto tú ganas? Yo gano 10 vendiendo caramelo en los buses Y diría que más mi mamá son 20 Pero no me ha hecho todo el día Ojo Pero mi papá, ¿sabes cuánto gana en 3 horas? ¿Cuánto? ¿50? Por eso es que yo quiero que tú conozcas a mi papá Para que te de trabajo Para que la otra plaza allá Entonces puedas reunir para la hora Me sale interesante Uy, mi amor, parece que te amo Sí Papi Papi, ven, ven Hola, mi amor Papi, mira, te presento un pano ¿Y quién es el hermano? A tu yerno ¿Y este? ¿Por cómo así? Papi, es tu yerno O sea, es mi novio Quiero que lo conozcas Ah ¿Y en qué trabaja él? Papi, él trabaja Bueno, no, él no tiene trabajo, papi, ve Yo lo traje para que tú le dieras trabajo a él Pero él me va a ganar quito a la plaza No, papi Habla serio Habla serio, suegro ¿Cómo le voy a quitar toda la plaza si usted es el suegro? Papi, ve Él también, él canta Ah, también es cantante Mira, ve Él se llama Papi, Dios, ven para que conozcas a Luis Conozcas a Luis Miguel Papi, él se llama Luis Miguel Ah, se llama Luis Miguel Ah, qué bien Tiene nombre de artista A mí me gusta ¿Tú te cantas? Claro, mira, Miguel Ah, yo Ahora sí Yo le meto Yo le meto A ver, muéstrame Muchacho ¿Dónde está? Eh, 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 muchacho Eh, venga, venga, venga Eh, muchacho ¿Dónde está? Ya se le son Somos nosotros, somos nosotros Ah Escuche, escucha, oye Déjame cranear el ambiente Para hacerte la vuelta Cuando yo maquino algo Para atrás no como vuelta La deuda que tenía Hace rato está resuelta Vengo de la real calle Yo no soy de los que inventan Tengo panas traicioneros Suéltale, suéltale Porquería y ninguno hizo nada Cuando el refri estuvo vacía Yo soy de los que respeta Aunque me la hace completa Conozco todas las mañas Míjole, en la ala seta Gente rica para vivir Mira, suegro, suegro Lláva, lláva, lláva Fréname la música Fréname la música Y mi hija Y su hija Me gustó Me gustó No, pero lláva Lláva, lláva Es que falta algo Su hija es la bailarina Ah, la bailarina Oye, qué bien Vamos, vamos 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 Yo sé que ella también quiere Que yo le dé el piri Que la lleve una lina Contra una famela Porque si se la saco Hago que cuando me mire Y lentamente me suspire Y choca Y hace que me inspire Anda con su locona Y yo ando con lo que son Muchachita Usen No, no, no Que esta noche lo gozamos Mientras él está cantando Yo estoy improvisando Me gustó Me gustó Me gustó ¿Te vio papi? Hija, te felicito Te felicito Tengo un excelente yerno ¿Vio? Viste, Luis Miguel Mi papi muere Dices tú ¿Te vas a la plaza? ¿Le vas a la plaza o no? ¿Me vas a la plaza o no me vas a la plaza? Me va a sacar de la pobreza este muchacho Bien Sí, papi, ¿yo? ¿Me vas a la plaza o no? Si supiera que le voy a quitar la plaza Ha 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 ha